Música Nuestro producto tiene como características la calidad, por ende es la suavidad, lo blanco, lo higiénico, ¿no? También tiene las líneas punteadas que usualmente las otras marcas las tienen de cierto tamaño, más o menos unos 8 centímetros. Y lo de nosotros pues sería un poco más amplio, ¿no? Cada 30 centímetros, líneas punteadas, un rollo más o menos de 100 gramos puede ser y de acuerdo al peso también viene la cantidad. Quiero recalcar también que no hay respuesta mala ni buena. A nosotros su opinión, si no les parece bien o les parece mal, es bienvenido para que nosotros podamos mejorar, ¿no? Me parece buena idea que es cierto que va a ser más largo de tu mejor para poder ahorrar, ¿no? Ok. Yo compro con paquete, por mayor, por hecho, porque por un día ya no se le cuenta. Entonces hay unos que tienen, por ejemplo, rollitos, los tienen más pesantes, más gordos. Hay otros que tienen rollitos más doraditos. Entonces como tiene más peso el rollo, tú dices, ah, tiene más. Pero no, en realidad, la verdad es que tiene más rollo de centro, el conito. Yo prefiero el que viene con dos, que es un poco más acolchado, exactamente, ¿no? Y, bueno, y aparte de que estuvo saliendo un papel con un rollito adentro, entonces me parece muy buena idea. Pero sobre todo, no solamente por eso, sino por la calidad del papel, ¿no? Y definitivamente me he dado cuenta que la mayoría tienen un tamaño específico, ya que normalmente en los baños que están ya instalados encontramos la forma de donde se pone el papel, en un tamaño específico. Entonces esto, yo no sé qué tanto favorecería que el papel sea de mayor cantidad, porque sería más grande. Y para eso voy a juntar a día. Entonces, es una pregunta, ¿no? Una observación que estoy diciendo, no sé si estará bien. No, está bien. Y esto, y con respecto a lo que me dices, bueno, sí, ¿no? O sea, yo me fijo en la calidad. Y no tanto por la suavidad del papel, pero sí me gustaría que el papel tuviera mucho más y costara mucho más. Es nada, cierta suavidad, que tenga doble boca, es lo que prefiero. También que tenga mayor cantidad. Mi preferencia, que sea doble hoja y si dice que es más amplio. No sé si tu papel higiénico tiene un neutralizador, porque hay papel higiénicos que tienen una glucisa, y entonces tu papel higiénico, etcétera. De menos calidad utilizo que es como que, como mujer, te puede causar discusión urinaria, porque el papel es pegado y no vale. Y eso es un detalle que puede pasar, y a mí no me ha pasado. O sea, yo me he dado cuenta y por eso que he optado en cambiar el papel higiénico. Me dije, no, lo verdad no facilita. Me imagino el material que usan para hacer el papel higiénico, ¿no? ¿Qué insumos utilizan? ¿Qué tipo de material? Su propio papel higiénico material, ¿no? O sea, en mejor calidad. No te parece el... ¿Cómo que, cómo hacen, como hijos del material que utilizan para hacer el papel higiénico? No sé dónde sacan el papel higiénico. ¿De dónde? 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 De la máscara, sobre todo. ¿De dónde? ¿De dónde tiene más algodón? Un hermano, repito, porque tiene más algodón. También es la blancura, ¿de dónde? Ah. Blanchito. Se ve en realidad un poco de blanchito, la blancura. Que tenga más algodón, tome de hoja, suavidad, ¿no? Y también la marca, ¿no? Sí, es la calidad buena, sí, ¿no? Pero en mi caso creo que... En mi caso, por lo tanto, creo que me parece muy caro. Cuatro, a un sol, veinte casi cada uno. Sí, es de magia, creo que puede... No me da cuenta si ese precio, también por la cantidad que viene y no puede ser lo que es... No antes hablabas de calidad, y hay personas que siempre les gusta comprar de todo, en todo, siempre busca la calidad. O sea, lo que vamos a usar personalmente. Y como es personal, creo que nosotros tenemos que gustar de un amigo mejor. Sobre todo, a lo que... Precios, es que me aleja todo eso en mi esposa. Sí, ¿te dedico a qué? No me dicen que tengo padres, a lo que digo. Sí, claro. Término medio, cuando generalmente, no, no, ni tan barato ni tan caro. Bueno, si es bueno el producto, sí, sí pagaría. Sí, sí, bueno, sí. ¿Qué vas a ver el punto es el peso promedio de un papel? Un papel, no. Está entre 40 gramos y no va a tenerlo. ¿Y el proyecto que usted destina cuánto sería? Sí. Ah, el doble. Entonces, yo calculo que si sea el doble y yo al ponerlo, ponerlo de donde se pone. O sea, si es el doble, o sea, creo que ya no sería muy manipulable. Entonces, y he visto muchas personas que se quedan cuando no es manipulable. Respecto al tema del precio, definitivamente, si tú sacas, bueno, es mi tipo de vista, ¿no? Un producto al mercado, definitivamente tiene que ver tu competencia, ¿no? Si tu competencia está manejando un precio menor, tu impacto del producto tiene que ser tan bueno como para que el consumidor te pueda comprar eso al precio que tú le estás dando y cambiar su modo operante, su día a día y que te compre tu propietario. O sea, tiene que ser tan bueno ese producto porque la competencia cada vez maneja relativamente el precio de calidad y el precio lo maneja, ¿no? Porque no te cuesta un poco llevar tanto. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno, generalmente el mercado, ¿no? Es bien extraño, raro, que yo comprar en un supermercado porque siempre tiene un poquito más. Y cuesta un poquito, 10, 20 céntimos, que es de que sale mucho, pero eso para mí es importante, ¿no? Lo compro en un mercado, generalmente. Señor, ¿no? ¿En el mercado? Ajá. ¿Usted, Patricia? Yo lo compro en un supermercado porque mi empresa me da una tarjeta, este, sobre eso de alimentos. Y aparte de que compro los alimentos aprovecho lo que yo dije. Sí, yo soy, yo, bueno, yo compro en un supermercado, compro cosas porque yo, a través de comer de ellos, y porque es más cómodo. Sí. O sea, siempre compro yo, como enseñan en el mercado, mi esposa los domingos, pero cuando pasa que es muy extraño que no haya también en la tienda, definitivamente, bueno. ¿En la televisión? Bueno, en la tienda, en la tienda, en la tienda. ¿En la televisión? ¿En la televisión, para usted, señora Maribel? No. ¿En la televisión y también a veces ponen la publicidad en el mercado? No. Eh, en el martinez, entonces, se van formando por la publicidad. A veces, en la tienda, le pasa por la tienda y también le ponen su publicidad. ¿En el universitario o, si no, también por internet, no? Lo que más, bueno, yo estoy más conectado a lo largo del sistema que tengo que usar, ¿no? No, ahí siempre, si hay en el club, aparece, no puedo probarles una publicidad. Claro. Es como que siempre nos enfocamos en algo novedoso, o sea, algo nuevo que se está analizando, Es lo que más no llamar a la tienda y dice, ¿nuevo? ¿Qué cosa ha salido del verbo? Entonces, ya. Como, y me parece que era noche. Exacto. Te llamo la atención. Yo creo que es más barato, ¿no? Durantear. Durantear y ahí pondría, de repente, una página web y para que sea visitada o, no sé, eh, me haría un, un, un stop de, para, para que la gente pueda probar el producto gratis, ¿no? Primero. Sí. Yo le pondría una uveja. Una uveja. Una uveja. Lo cual algo blanco tendría que ser, ¿no? Algo, exacto. Blanco, papel, ¿no? Sí. Y que también tiene suavidad, que suave es el elemento, ¿no? Este, como valor, yo veo que ese, este, yo veo el colejo, la asamblea de colejo, el papel es más grande de economía, ¿no? La asocia con la economía. Es una forma de competencia No sé, el conejito Pero el conejito también porque El conejito como es suavecito ¿No? ¿Es la señora Salida? Sí, está bien Porque un conejito es siempre De blancura, de suavecito Suavidad, pues ¿no? Sí El diseño influye mucho Pero tendría que ver el conejo A ver si me, oye, qué bonito Con el borbito, todo así No, eso, porque yo diseño Por eso te digo que tengo que ver el conejito Si no, no me pago Ya hemos hablado un poco de El higiénico, nuestro producto Que vamos a hablar Que estamos con la escala del mercado Yo les agradezco Cada uno de ustedes por haber asistido Y las opiniones que han tenido Con respecto al producto que vamos a lanzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!